Hola, bienvenidos al canal, vamos a continuar con nuestro proyecto visualbasic.net Vamos a ver estos tres puntos He trabajado en el proyecto que estamos siguiendo En este capítulo vamos a ver la manera de hacer lo que ya he creado en este proyecto Inicialmente teníamos un solo botón, una sola opción de clientes He agregado un botón de usuarios y por lo tanto un nuevo formulario de nombre usuarios Vamos a aprender como agregar un botón Como hacer que cuando tenemos abierto formularios Se queden en un color estos botones en señal de que tenemos abiertas esas opciones Si cerramos este formulario veremos que el botón vuelve a su color original El botón usuarios y se muestra el formulario que abrimos antes del formulario usuarios Si cerramos este formulario vamos a ver que el botón clientes vuelve a su color original Esto es lo que vamos a ver en este capítulo Quédate que aquí lo vamos a aprender En nuestro proyecto he agregado un formulario FRM usuarios Ya no voy a mostrar como se crea este formulario porque ya lo hemos visto en capítulos anteriores Para ir más rápido con este capítulo Este formulario lo he nombrado FRM usuarios Y he copiado todo lo que teníamos en el formulario clientes Ya que son formularios de captura con datos de personas Con datos de usuarios que vamos a tener He dejado todos los campos disponibles A excepción del botón de búsqueda que tenemos aquí Porque en usuarios no vamos a tener muchos Por lo tanto no voy a agregar esa opción de búsqueda Además de crear este formulario Vamos a abrir nuestro menú Nuestro FRM menú Lo que he hecho es agregar un botón nuevo He copiado este botón y lo he pegado En esta parte de abajo Este botón lo he renombrado con el nombre de btnusuarios Al copiar conserva todos sus atributos De cada uno de estos controles En este botón clientes Vamos a dar doble clic Y vamos a ver este código que tenemos aquí Voy a hacerlo más grande para que se aprecie mejor Anteriormente teníamos esta línea de código La he comentado porque para lograr esto Esto que acabamos de hacer Para agregar más botones Y que consigamos todos esos efectos que acabo de comentar Vamos a agregar estas líneas Pero antes, al inicio Teníamos implementado este método O este evento Esto lo he comentado He dejado en comentario Para que vean como estaba anteriormente Porque lo que vamos a hacer es agregar un nuevo método Que va a hacer lo mismo que hacía aquí De abrir los formularios Pero es con este código Ya que nos va a permitir un manejo mejor De esos botones De nuestro menú De estos botones Para que al abrir un formulario Se muestre Cuando abrimos un segundo Cuando cerramos el primero Se venga al frente El que abrimos anteriormente Lo que acabamos de ver En esta fase inicial De este capítulo Por lo tanto Vamos a implementar Este código Además vamos a crear un nuevo evento Que se va a llamar Evento cerrar formulario Cerrar formulario Esto Aquí tenemos Esta línea de código Que conforme vayamos agregando Formularios Si vemos este dice FRM clientes Este es el primer formulario Y he agregado una línea más Con estas instrucciones Con el nombre de FRM usuarios Lo que hace este código Es básicamente Que cuando abrimos este formulario Perdón Cuando cerramos este formulario Porque este evento Es para cerrar Este Lo que necesitamos hacer Es que nuestro botón Del menú Vuelva a su color original Este botón Lo que vimos al principio Que cuando lo cerramos Vuelve a su color original Eso es lo que van a hacer Estos códigos Cuando vayamos agregando Agregando formularios Vamos a ir copiando Todo este código En la parte de abajo Y vamos a actualizar El nombre de nuestro formulario Este método Que abre los formularios Aquí hacemos Una serie de Códigos Que vamos a apuntar A nuestros formularios Para que Cuando abramos Ese formulario Se muestren En esta En esta parte De nuestro menú Este cuadro blanco Que vemos aquí Es un panel Que se llama Panel contenedor Por lo tanto Cuando Damos clic En un formulario Para que se abre Hace uso De este código Para que En este panel Contenedor Se muestre El formulario Al que estamos Llamando Eso es lo que El cambio Que vamos a observar En este En esta parte De Que anteriormente Teníamos Como nombre Abrir formulario Teníamos un código Un poquito diferente Pero Repito Para conseguir Esos efectos Es necesario Implementar Este código Voy a compartir Este proyecto Como lo he hecho Con los anteriores De forma Empaquetada Para que lo puedan Descargar Y En lugar de De Capturar Estos códigos Lo puedan Copiar Y pegar Tal y como Se tiene aquí Porque No No hace Mención A Controles Que ustedes Tengan Escritos De forma Diferente Por ejemplo Si este Formulario De usuarios En lugar de FRM Usuarios Lo Nombran De otra forma No afecta Este código Lo que si Es Este Método Para cerrar El formulario Que lo único Que vamos a hacer Es Actualizar El nombre De nuestro Formulario Y el nombre De nuestro Botón Si vemos Aquí tenemos BTN cliente Y BTN Usuarios Que son Estos Botones Estos son Los nombres Que tienen Estos Botones Espero No generar Confusión Con esta Explicación Pero eso Es lo que Tenemos que Hacer En nuestro Menú Con esto Llamamos Al Formulario Vamos a Dar Doble Clic En este Botón Clientes Y repito Teníamos Implementado Únicamente Una línea De código Con esto Vamos a Llamar Al método Abrir Formulario Y dentro Vamos a Escribir Este código El nombre De nuestro Formulario De esta Forma Y al Botón BTN Clientes Le vamos a Asignar Este color Para que Cuando tengamos Abierto Este formulario Tome Ese color Que le estamos Asignando Damos Doble Clic Al otro Botón De BTN Usuarios Y vamos A hacer Exactamente Lo mismo Vamos a Copiar Este código Que tenemos En el En nuestro En nuestro Botón BTN Clientes Lo vamos A copiar Y vamos A actualizar El nombre De nuestro Formulario Y el nombre De el Botón Vamos A Irnos A nuestro Formulario FRM Usuarios Este Es una Reproducción Exacta De nuestro Formulario FRM Clientes En este Momento Vamos a Dejarlo Tal y Como Está Únicamente Lo que Hacemos Es copiar Todos estos Controles Con control C Y lo pegamos En este Formulario Lo interesante De aquí Es que Conserva Todos los Nombres De nuestros Campos No tenemos Que invertir Tiempo En Actualizarlos Son nombres Son nombres Genéricos Que Todo Formulario Tiene Cuando se Trata De captura De datos De clientes O de usuarios Por Por lo Tanto Vamos a Aprovechar Esa Facilidad De que Cuando copiamos Todos estos Botones Se Copian Con su Nombre Correspondiente Lo Único Que Vamos a Hacer Es que Cuando Demos Doble Click El Código Está Vacío Porque Vamos a Implementar Nuevos Códigos He Agregado Un Label En Esta Parte Superior Recordemos Que Este Es Un Panel Que Se Llama Panel Panel 1 Es El Nombre Que Tiene En Nuestro Formulario De Clientes Igual Tiene Panel 1 Lo Podemos Renombrar O Lo Podemos Dejar Con Ese Nombre Aquí He Agregado Un Label Y Le En Su Propiedad Text Le He Puesto Usuarios Y En El Formulario De Clientes Le He Renombrado Como Clientes A Manera De Que Cuando Ejecutamos Nuestro Proyecto Y Abrimos Esos Esos Formularios Nos Muestre Que Estamos En El Formulario De Clientes Este Este Dato Lo Podemos Hacer De Otro Color Para Que Sea Más Visual Como Ustedes Gusten Si Vemos Aquí Dice Usuarios Ya Que En El Título Aparece Como Gestión De Clientes Clientes Si 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 Los Formularios Que Tengamos Vamos A Tener Un Diseño Parecido Entonces Entonces Es 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 Importante Que Lo Identifiquemos Con Un Nombre Y Sepamos Que Estamos En El Formulario De Usuarios Y Cuando Estamos En El Formulario De Clientes Aquí Vamos A Tener Su Nombre Correspondiente Es Todo Por Este Capítulo En El Siguiente Seguiremos Avanzando Con Nuestro Formulario De Usuarios Para Darle Funcionalidad Lo Mismo Que Hicimos Con Clientes Lo De Guardar Nuevo Modificar Eliminar Etc Ya Lo Iremos Viendo En Los Siguientes Capítulos Gracias Por Estar Detrás De Estos Contenidos Y Los Espero En El Siguiente Bien Bien